¿Qué dice el sillo? ¿Qué dice el sillo? No, es que saqué de mi hija No, ya ¿Qué dice el sillo de 5? ¿Oye? No, no, la he sacado 5 ¿Qué tal? ¿Papá? Ya ¿Te echaste la mano, no? ¿Cómo regresó? Ah, sí, sí le echó Ya, dale Dale Acuérdate Una pieza al lado Una pieza Acá, mira Ahora eso, ahora aquí Ahora esa mano acá Ay, qué bebé Eso, ahora tu piecito ahí Ay, qué me da suerte Yo estoy atrás, estoy acá Ay, qué me da suerte No, pues sí, sí, sí ¿Qué fue? Ahora la mano aquí No, acuérdate que está la cuerda A ver Afírmate Es ahí Ah, sí Ahora, ahora, ahora Ahora el piecito Aquí, mira Ay Dale, dale, dale Sin vencerse, sin vencerse Arriba, arriba Y afírmate bien Fuerza, de hombre Te quereteca Ya Eso, viste Sí, afírmate bien ¿Cómo? Afírmate bien Ahí Está la cuerda Ay, ay, ay Eso, arriba Mira, ahí Ahora ese pie Mírame, mira Mira acá abajo Mira Es el pie, afírmate Con esa mano ahí Esa mano ahí Ay, que no Afírmate, hombre Si no te pasa nada Ese pie ahí, mira Aquí Ay, no, no, no Ese pie ahí Tengo miedo Afírmate Ese pie ahí Ay, no, no Sí, dale, dale, dale Sin miedo Papá, tengo su Si yo te estoy afirmando Acabazo Ya Ya ¿Mamá? Ya, dígale Tengo Mañana en el pital ¿Eh? ¿También Cuñón pitalista ¿Qué te digas? Mañana mejor lo intento ¿Me te va? No 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 No